Me encuentro acá en la colonia Quetzalcetec. Para muchos ya es conocida estas tomas que estoy haciendo. Pero en esta oportunidad quiero compartir algo que en mi familia siempre se dio a través de los años. Aquí podemos observar lo que es, lo que fue el taller Galvez. Este fue el taller Galvez hasta la década de los 90. Allí se conservó y acá tenemos lo que era donde vivía mi papá, Cipriano Galvez. Pero hay algo, una herencia, un patrimonio que se había perdido y casi es bien poco. Lo que es encordelar sillas. Acá tenemos a mi hermano Mario Rebo Escobar que está encordelando estas, bueno este sillón ¿verdad Mario? Sí. Mario una pregunta, hace cuánto como familia comenzaron a encordelar sillas? Básicamente como en 1978 porque vino un señor de España y él trajo unos diseños españoles. Y esos fueron los primeros diseños. Se hacían para una casa comercial en San Juan o Pico. Entonces hay distribuido un montón de diseños de aquella época que todavía mucha gente los conserva como recuerdo. A mí en lo personal me han dicho, miren esta silla su papá me la hizo. O esta mesa su papá la hizo y por eso nunca la, nunca como es más, la desechan. Sino que le dan mantenimiento y eso pues aquí siento que es de un valor para nosotros acá. Una pregunta, entonces estamos hablando de que tu papá Vicente Escobar. No, tu papá. Ah, ya mi papá Cipriano Galvez. Sí, por el 1978. Ah, ok. Y don Edward Guerrero. Sí. Él el que trajo eso. Ah, don Edward. Él puso una comercial en San Juan o Pico. Ah, el español. Sí. Ah, ok. Entonces don Edward fue amigo de mi papá y cliente. Sí. Ah. Y él el promotor de esto. De esto. Ok. ¿Quiénes de toda la familia aprendieron eso? Eh, básicamente Lito y yo. Ah, ya. ¿Mi papá no mucho en Colorado? Como no, es que como él fue el primero, él fue el pionero. Ah, qué interesante. Los contratos eran con don Cipriano, sí. Ok, y de ahí, con este chorizo que tenés ahí, ese era antes de la preparación, ¿verdad? Sí, este es previo a la preparación, no vienen así los rollos. Va, eso se llama como hacer los rollos, ¿verdad? Sí. Ok, porque cuando viene, viene suelto. No tenés otra libra ahí para que vean cómo. Ah, no, pero todos los tengo así ya. Ah, ya los tenés ahí. Ok, primero lo que se hace es cómo se llama. Preparar los rollos estos. Preparar los rollos estos. Veamos, que nos vean bien nuestros amigos acá. Así se preparan lo que son los rollos para previo a encordelar, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, Mario, en este caso, me imagino que hay alguna técnica de cómo contar cuántos cruzadas van o cómo es. Sí. ¿Cómo es que funciona? Por ejemplo, en este diseño, la medida es la cuarta, ¿ves? Pongo una cuarta aquí y aquí inicio. Pongo otra cuarta aquí y aquí termino. De ahí empiezo el tejido acá. De aquí para abajo. Pero, este, aquí la técnica es que como no va parejo, entonces, este, en algunas se les dan vueltas más que otras. Hasta que logra un nivel, ya por aquí, ya mantengo el nivel, pero aquí algunas les puedo dar más vueltas. Ah, ok. Y otras menos. Las vueltas nos referimos a esta parte de acá, ¿verdad? Sí, ya cuando el tejido va cruzado aquí, ¿ves? Ah, ok. Entonces, hay una vueltas, que al principio unas se miran así, pero poco a poco uno va buscando la línea. Aquí tenemos una silla que la vas a encordelar, me imagino. Sí, sí, así vienen ahorita. Así vienen. Lástima que por cuestiones de tiempo no la voy a ver terminada, pero, por ejemplo, veo que esta tiene esta parte así. ¿Cómo le llamamos a estos tipos de márgenes? ¿Cómo le llamas? Pues, nunca le he puesto nombre. Ya, ok. Pero, ¿cómo se llama? También sé que hay clientes que dicen que son un poco tacaños, que salgan calculando aquí en base a libras de cordel. Sí, en base a libras. Ah, ok. Por ejemplo. Esta lleva dos libras. Esta lleva dos libras, pero si yo la quiero de mejor calidad, ¿cuántas libras me llevo? Dos y media. Dos y media. ¿Y en qué se gasta esa media libra de más? ¿Que va más estirado, menos estirado? No, no, el estirón es igual, que va más tupido. Ah, va exactamente. Y aquí no va este tejido así, ralito, sino que aquí se hacen como una especie de fajas. Fajas, ok. ¿Pueden ir las fajas desde acá, me imagino? No, casi por aquí. Aquí va la primera faja, gruesa de plástico aquí, y ya después va otra por acá, y después empieza uno el tejido, para que sienta una comodidad. Yo me acuerdo que aprendiendo esto, teníamos que contar también las vueltas, ¿verdad? Cada cuantas vueltas, y ir. Entonces, una pregunta más, Mario. ¿En cuánto tiempo te llevas, seguí haciendo lo que estás haciendo? Ajá. ¿En cuánto tiempo terminaste este sillón? Unas tres horas. ¿En unas tres horas? Sí. ¿Sin parar? Sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo te tardaste para hacer los preparativos de los chorizos estos? Unos 15 minutos, casi 5 minutos, por rollo. Ok. Y, bueno, sigue, sigue, sigue. Lo que te quiero preguntar es, aparte de eso, por ejemplo, a nivel familiar, hubo una época que aquí éramos bien conocidos para esto, ¿verdad? Es que, como te digo, en la época que vino ese español, aquí fue básicamente una fábrica. ¿Un taller? Sí, se hacían juegos de salas completos. Ya. Es el detalle, porque se llevaban a esa comercial y él los vendía como juegos de sala, como juegos de comedor. Ok. ¿Por qué te acordabas de aquella mesa redonda? Sí, correcto. Esa es de esos diseños de la época. Ah, mira. Pero, si, digamos, cualquier interlocutor que quiera contactarnos, ¿les puedes hacer tú todavía lo que es cualquier mueble metálico? Sí, y es más, este, si alguien quiere diseño de equipos de fútbol, yo les puedo transformar una silla, digamos, digamos, hacerle colores como del águila, del faja, aquí. O del Real Madrid, o Barcelona. Ajá, o de partidos políticos. O de partidos políticos, o de partidos políticos, que lo ven en YouTube, puedan apreciar este talento. Porque este también es una artesanía, Mario. Este es un taller artesano. Que, lamentablemente, debido a los cambios de consumo, mucha gente ya dejó de adquirir estos muebles. Y, por último, ¿cuánto costaría un trabajo de estos, solo para el sillón? Digamos, aproximadamente. Con todo, como hoy el plástico está caro. Estaba hablando, 10 dólares, 30 dólares. 30 dólares. Con todo y plástico. Con todo y plástico, ok. Y esta, ¿cuánto me costaría? Esta. ¿Sí? Este más barato, este con 15 dólares. Con 15 dólares, ok. Recordemos que estos son unos precios de referencia, ¿verdad? Y que según cómo esté el comportamiento del plástico, así puede variar, ¿verdad? Sí. Mira, y también creo que hay el cordel, el, ¿cómo se llama? El, la cosa, esta, ¿cómo se llama? El cordel, ¿verdad? Ajá, cordel. Hay dos clases, creo yo, ¿verdad? Sí. Hay uno que es más grueso. Hay uno que es súper delgado. Yo no ocupo el delgadito, porque yo ocupo este que es el más grueso. Porque el que tiene más presentación y es más durable. Ok. Mira, y cuando, y cuando se termina el rollo este. Sigue, sigue, sigue. Cuando termina el rollo ese, me imagino que hay una manera como los pegazos o haces el empalme, me imagino. Ah, sí, con candela. Con candela. Con candela. Con candela, se pone las dos uniones en una candela, se pega y ahí se coma cama lo quemadito que queda. Sí. Este, con una cuchillita se le quita. Ok. Y queda como si nada, la mayoría de gente ni echa de ver las añadiciones. Y que ese es el secreto de un buen cordelado, ¿verdad? Que los empalmes no se noten, ¿verdad? Bueno, realmente me siento orgulloso de formar parte de esta familia. Que hemos ido ingeniándola para hacer esto. Como pueden ver, acá van ya las primeras partes como se va encordelando ya este mueble. Y como les digo, gracias por seguirnos. Y mi hermano Mario acá está disponible a encordelar sillas, muebles, lo que ustedes quieran. Se los podemos restaurar. Se puede pintar, ¿verdad? Esta es restauración. Esta es una restauración completa porque se pinta, se lija todo, ¿verdad? Y si quieren un acabado automotriz también se puede hacer, ¿verdad? Sí. Va, ok. Ya saben. Si alguien tiene ideas ingeniosas, se las realizamos. Ok. Está bien. Así que muchas gracias hermano Mario, ya que sigue ahí y realmente es algo que quiero compartir con mucho orgullo desde acá, desde la colonia Quezaltepe. Mario, ¿tenés algún número de teléfono para que te llamen? Este, ahorita... ¿Ahorita no? No. Ok, entonces si no me pueden contactar a mí a través del 71 16 82 20 o el 23 57 47 58. Aquí tenemos a un amigo, un gran amigo, Elmer Campos. Elmer, ¿usted ya había visto esta técnica acá? Aquí la he venido a conocer y la verdad es bastante ingenioso el proceso que lleva para la restauración de cada mueble. Y vale la pena porque es algo bien decorativo en los hogares. Ok. Imagino que para el calor es hasta más... Más fresco. Más fresco. Ok. Bueno, así que gracias Elmer y gracias Mario por prestarme atención en estos momentos. Yo sé que también nuestro hermano Vicente Escobar va a ver este video. Así que esto también va dedicado a él, a la familia, que nos va a ver a través de las redes sociales o que también son el YouTube, ya es una red social. Así que desde acá, desde la colonia que es Altepec, me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta la próxima. Adiós, profesor.